Música Buenos días mis amores Muchas bendiciones, hoy es sábado Señores yo voy a abrir la cámara para que ustedes me digan si este clima donde yo vivo no es loco Porque están haciendo un calor y sin embargo mira como amanece hoy Miren yo no se si ustedes logran apreciar, pero hoy amaneció totalmente con una neblina Miren que cubre todo, 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 miren, miren Es una sola neblina Miren, porque no se logra apreciar así con el celular Pero la calle está, que casi no se ve nada Es una sola neblina, miren Y yo me extraño porque yo dije oye pero con este calor que está haciendo yo no se de donde sale esta neblina Miren, yo digo verdad que el clima de aquí es loco Miren como está esta neblina Miren No se logra apreciar mucho, mucho en el celular Pero amaneció Miren como para allá no se ve nada, nada Para allá pegado a la escuela, para allá no se ve nada Con esa neblina que está arropando el monte Pero ese siguiente es riquísimo Miren como está Bueno, ya se fue la neblina, miren Ahorita no se veía ni la escuela, casi no se veía nada de eso, miren Ya se fue, ya el sol está resplandeciente Y tengo una ropa en la lavadora No se si ya le dije que hoy estaba Y voy a estar haciendo muchas cosas, no todo lo puedo grabar Porque ya tengo unos a cuantos videos Ahí, entonces estamos por aquí Déjame voltear en la cámara La cámara para mostrarles lo que voy a hacer Mira, hoy yo voy a estar limpiando esto Miren que sucia está Esto aquí, está el freezer Sé que se botó un jugo Un jugo de naranja Anoche Miren aquí El jugo que se botó arriba Cayó abajo Como que se congeló Y entonces estaré limpiando esto Voy a sacar Esta carne Para descongelarla Temprano Vamos a ponerla aquí Se va a ir descongelando Ponela ahí Entonces como le estaba diciendo Vamos a limpiar Esta nevera Aquí en el freezer Aquí abajo Bueno No está tan sucio Aquí abajo Mira aquí abajo Yo lavé Incluso esta gaveta Yo la limpié Está limpia Y Solamente hay que hacerle muy pocas cosas Hay que hacerle aquí Esto que está aquí Que es un moro Que ya hay que botarlo Tiene varios días Entonces Hoy vamos a hacer Un moro con esto Y aquí tengo mi café Que no ha subido todavía Así que eso es lo que estaremos haciendo Tengo que lavar los dos baños Y ya tengo la lavadora A ver mostrarles Aquí Aquí no se fijen los regueros Esto es reguero Ya la lavadora Ya la lavadora Ya tengo Ya paro Ya esa ropa para atenderla Que ya están listas Y así estaremos en este sábado En movimiento Por aquí ya yo ando en modo En modo cocinando Ya Ya sazone la carne Que voy a cocinar La carne de res Tiene cebolla Tiene cebolla Y ají Verdura Pimienta Orégano Y por primera vez Voy a estar usando Esto en la carne Que es albahaca Nunca le Nunca yo he utilizado La albahaca Pero me dicen Que en la carne Le da un sabor muy bueno Y vamos a ver que tal Primera vez Que voy a usar albahaca Pero le voy a dar la oportunidad Y voy a ver Que tal Quede esta carne Con esta albahaca Pues le estaré mostrando Más luego Como va quedando Y ya subió El cafecito Ya me subió Mi café Entonces Me estaré sirviendo Mi café Porque yo no sé Si ustedes Pero yo siento Que Que el día Como que hasta que yo no tomo café Siento que el día No ha iniciado Entonces Me estaré comiendo Hasta un poquito de avena Y yo tengo Un poco de almendra Por ahí Le voy a echar Así un poco por arriba Y este café Para desayunarme Y tomar Y iniciar mi día Pero con fuerza Como decía José Esteban Ya lo saben Seguiremos grabando Más luego Que seguimos grabando No creo que grabe mucho Porque ya hay muchos videos grabados Así Me Me estuvo quedando la comida Ya esta es La que me voy a comer Ya que todo el mundo comió Lo que pasa Que primero quería yo Bañarme Para comer Porque está haciendo mucho calor Y decía que no iba a comer Hasta que no me bañara Entonces como ven Este La carne Este es el moro Ver que color más lindo Que el otro Esto no tiene salsa Este es el moro Está natural Y esta es la ensalada Entonces ustedes ven El plato así grande Lo que pasa es que Me sirvo mucha ensalada Para coger entonces Menos arroz Pues Dios les bendiciendo Y que Buen provecho Para si se van a almorzar O van a comer algo En este momento Buen provecho Buenos días Mis amores Como les amanecen Espero que estén muy bien Hoy domingo Y Ay Yo ando así Porque Es peluñada Porque Me levanté Me voy a arreglar Me voy a ir a bañar Para irme para la iglesia Pero primero me voy a desayunar Hoy es domingo Si no se lo he dicho Y andamos por aquí La temperatura está Mi amor Ese sol está Radiante A todo dar Está hermoso El día Como para uno irse A una piscina Un chapuzón En un río Pero mientras tanto Lo que no nos toca es Nos quedamos tranquilos aquí Pero si Voy para la iglesia Y Me voy a desayunar ahora Yo ya Y preparé un poquito De habichuelas Es muy poco Lo que hice de habichuelas Pero si Ya la hice Hice un poco De arroz blanco Y cuando llegue De la iglesia Entonces voy a hacer Unas torrejas De berenjena Y volteé la cama Para mostrarles Como va el día Mire que hermoso Está Ese sol Está Todopoderoso Radiante Majestuoso Y maravillosa Es la creación De Dios A mi Que nadie Que nadie Me contradiga Y perdón De que No está La mano Del señor En esta maravilla Que hizo Para nosotros Este mundo Hermoso Miren Cuando yo veo El cielo Veo las montañas Veo el río El mar Yo dije Señor Como no creer En tu Poder Tu majestad En tu poderío A él sea La gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Porque dice El salmo No me acuerdo El número Pero si dice Que de Jehová Es el cielo Y la tierra Y todo Lo que en el hábito Y como todo Lo que habita En la tierra Le pertenece A Jehová Yo le perteneco Al rey de reyes Y señor del señor Mis amores Miren Por aquí Como yo le estaba Comentando En la ventana Que si voy a extrañar Mucho esa ventana Cuando yo me mude La voy a extrañar Porque me encanta Aquí en mi cocina Esta ventana Miren Yo he un poquito De habichuela Pero yo la hice Pero eso está bien Para el día de hoy Para nosotros Hice habichuela Hice habichuela Y Por aquí tengo Un arrocito blanco Como siempre Claro El arroz En el caldero Queda mucho Claro No se puede comprar Mejor que en la olla Rosera Pero Como yo siempre Estoy como así Rápido Lo hice aquí Entonces lo que estaría Haciendo son Una torreja de berenjenas Pero lo voy a hacer Ya cuando yo llegue De la iglesia En que le de hambre Que fría huevo ¿Verdad? Y punto No vamos a estresar Bueno mis amores Y Esto es lo que Me voy a estar Estar desayunando Este café con leche Y estos dos huevos Es lo que me voy a desayunar Porque quiero ver Si controlo un poco El pan Si estoy en eso Hace mucho tiempo Una vez Me encanta un pancito Así como con café Ay 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 Un pancito con café Pero quiero controlar El pan Mmm Está buenísimo Voy a dejar el video Hasta aquí Ah quiero Decirle mis amores Que yo quiero Estoy loco Por conseguir una De esa máquina Que hace la leche Como que le hace espumar La leche No se como se llama Eso Si espumar O como se llama No se como se llama Ese aparato Donde uno hace Preparar la leche Para no hacer Como Leche espumosa Porque a mi me encanta El café con leche Pero no frío No se donde Si en Amazon Que la podría conseguir Con leche Me dejan por favor Ahí en los comentarios Donde yo podría conseguir Una de esas máquinas Y muy buenos Que pasen Buen día Gracias por llegar Hasta el final De este video Gracias por su apoyo Por su like Y su comentario Muchísimas bendiciones Dios me le esté bendiciendo De una manera Muy especial Bye bye Besito Gracias por ver el video